Estamos recién llegados, son las 9 y media de la mañana. Estamos en Aspen Highlands, una montaña con bastante más pendiente que Buttermilk y Snowmass. Vamos a hacer una pequeña escapada fuera de pista a una zona que se llama Highland Bowls, que se accede a través de un catrack, que es un ratrack pequeño que te lleva hasta un punto y de ahí tenemos que seguir caminando a ver cómo llegamos porque estamos bastante altos con la altura, a ver si antes no nos apunamos y nos quedamos muertos en el camino. Así que bueno, nos vemos en un ratito acá en Aspen Highlands ahora a ver qué nos encontramos. Es el tercer día de andar por estas montañas impresionantes y llegó el momento de Highland. Esta extensa montaña ofrece un bowl épico y pistas tranquilas. Aspen Highlands, a diferencia de las otras montañas donde estuvimos, no posee Terrain Park, no hay Snow Park. Es una montaña igual con mucha más tradición de esquí que de snowboard. Obviamente hay mucha más pendiente que en Buttermilk y en Snowmass. Y la verdad que es muy linda montaña, la verdad que un día de polvo acá puede ser una cosa de locos. Espero que la disfruten y nos vemos en un ratito desde Aspen Highlands. Por tener menos publicidad, es visto como una joya escondida de las Aspen Snowmass. Después de dos días esperando para ser un fuera de pista, las pendientes de Highland aparece el momento. Acabamos de llegar arriba, está un poquito rayado, pero bueno, vamos a disfrutar de este bowl, de Highland Bowls. Y nada, disfrutar de nosotros un poquito de las imágenes y de este hermoso paisaje que ofrece Aspen. Flow, es la fuerza del viento, la diferencia entre mierda y talento. Flow, la evolución en cada cuerpo, palabra en expansión, revolución del pensamiento. Flow, es la fuerza del viento, la diferencia entre mierda y talento. Flow, la evolución en cada cuerpo, palabra en expansión, revolución del pensamiento. Esperas al manager que resucite tu ilusión muerta para cambiar tu magia por la estrategia de ventas. El día no terminaba ahí, ya que siempre se puede tratar de estar mejor y compartir un almuerzo en un restaurante, lo más canchero y también unas pistas junto al cantante argentino Diego Torres. Soy como el orgullo del b-boy que hago en el piso, improviso yo, te paralizo. Flow, 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 flow. Nos encontramos acá haciendo snowboard, así que se los voy a presentar. Frazado de snowboardista. En realidad, vamos a ver qué es lo que hace Diego Torres en Aspen. Diego, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Por suerte, todo bien. Feliz de estar acá. Y me encanta, me encanta Aspen, me encanta Snowmass. Esta montaña tiene una diversidad de pistas y de lugares para conocer y surfear increíbles. Vengo ya hace muchos años, tengo algunos amigos que trabajan de instructores acá, gente que vive acá todo el año. Entonces está bueno cuando venís y tenés tus amigos que te pasean, te llevan por lo fuera de pista, por los bosquecitos, por acá, por allá. Y conocés lugares que, de repente, si no estuvieras con gente local, no los conocería, ¿no? ¿Alguna performance? Acá en Aspen, contanos. ¿Cantaste alguna vez acá? ¿Hiciste algún giro acá? No, pensé que me ibas a preguntar si alguna vez algún giro, algún salto. Bueno, yo tengo un salto muy conocido que lo patente yo, que se llama Wrapping Around Your Finger, que es un salto sobre tu mismo eje, el mismo dedo. Una cosa muy difícil que después la vamos a ver acá en gravedad. Bueno, chicos, ahora van a ver un día de snowboard con los chicos y con Diego Torres. Quédense acá en gravedad cero, por mucho más snowboard, en Aspen, con garganta de arena y Diego Torres que te habla acá. Y la nieve te cascotea, ¿viste? Sigue pasando lo que no pasó, sigue pasando lo que no pasó.